Vamos ahora a la mesa de, bueno, algo de carpintería. Bueno, a ver, nombre por acá me puede decir. Hola, mi nombre es Hernán, Hernán Lira, de Pergamino soy. Hola Hernán, bueno, contanos un poco cómo surge la idea, ¿no? De venir, de presentarte, de armar una especie de juguete para los chicos. Sí, bueno, a mí me convoca la Secretaría de Infancias para participar y bueno, esto es una propuesta que yo vengo desarrollando hace años. Es un taller abierto para toda la familia donde un poco la idea es que volvamos a recuperar el juego con cosas tangibles y que los adultos se animen a construir algo con los niños y a perder un poco de tiempo jugando con un clavo, con martillos. Es muy interesante esto que decir porque, bueno, empiezan a hacer juguetes con cosas tangibles pero además no solamente se van un poco de tanta tecnología sino que además un poco de oficio, ¿no? Bueno, sí, un oficio se aprende con paciencia, con tiempo, con compromiso, con responsabilidad. Qué sé yo, acercarle a chicos herramientas es como abrir una puerta. Entonces, así que eso también es una apuesta. Ojalá, qué sé yo, no sé, al menos mi generación, con mis amigos yo jugaba con cosas así. Yo creo que las generaciones que vienen, no. Y quizá dentro de, no sé, 50 años tengamos una generación de adultos inútiles porque no saben clavar un clavo. Parece una cosa sencilla pero hay que clavar un clavo. Exacto, exacto. Bueno, muy interesante. La verdad que felicitaciones. Vemos la cara de los chicos, aparte, súper contentos. Y los padres acompañando es maravilloso. Sí, bueno, esa es la idea. Que sea un taller para chicos grandes, para niños de 0 a 99 años. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.